El personal de tránsito municipal observa un vehículo, un ciclomotor, en calle Mitre, aproximadamente al 400, el cual carecía de chapa patente. Al procedernos a identificarlo y constatar esta situación, los ocupantes del mismo primeramente se niegan a darle cualquier tipo de información, al personal de tránsito, y luego de esto intentan ponerse un poco violentos. Es así que este personal da aviso a esta unidad, el cual se hace presente, constatando que efectivamente la moto carecía de chapa patente y tenía serias anomalías en el tambor de arranque de la misma. Ante esta situación es que consultados por la documentación, los mismos no querían aportar nada al respecto, es por ello que se los trae a la unidad en carácter de demorados, por averiguación de antecedentes y del bien, cuando una vez acá se toma conocimiento de que esa motocicleta había sido sustraída en noviembre del 2016. Pero en esta jurisdicción, ¿en Bariloche había sido sustraída? Había sido sustraída y había sido denunciada en la fecha mencionada en esta unidad. Con lo cual estaba vigente todavía la denuncia y la búsqueda. Exactamente, estaba vigente, se puso en conocimiento a la fiscalía en turno, quien dispuso que celebraran actuaciones por encubrimiento, mientras que las personas permanecen detenidas por averiguación de antecedentes.